Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en este inicio de semana aquí en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. En Valledupar no hay casos de coronavirus. Así lo afirmó la secretaria de salud municipal Lina de Armas, luego de los resultados entregados por el Instituto Nacional de Salud a un posible caso. Luego que se conocieron casos sospechosos de coronavirus en Valledupar, el Instituto Nacional de Salud confirmó que los resultados fueron negativos. Así lo dio a conocer la secretaria de salud municipal Lina de Armas. Sí tuvimos un caso que se notificó por ficha epidemiológica como caso sospechoso, pero hoy nos llegó el reporte del Instituto Nacional de Salud como negativo. Nosotros sabíamos que iba a ser negativo, lo sospechábamos. Sin embargo, pues, teníamos que asumir todo el protocolo. ¿Por qué se informó? No se debería informar de pronto los sospechosos para no causar un pánico, pero había ya por redes sociales mucha especulación, había mucha información falsa que se ha difundido en la ciudad y queríamos dar un parte de tranquilidad y decir que sí conocemos el caso. Tenemos incluso denuncias anónimas de personas vecinas al caso que viven cerca en la misma comunidad, confundían un caso con el otro. Hoy estoy recibiendo quejas de que hay un pastor que está yendo a varias iglesias. Hay una cantidad de información equivocada y lo único que quisimos fue decirle a la gente, que la gente sepa, de que tenemos conocimiento y solamente es un solo caso que hemos tenido. Y que, bueno, afortunadamente resultó en negativo para coronavirus. La funcionaria pública indicó que las autoridades locales de salud han trabajado mancomunadamente con las EPS para socializar con los pacientes sobre este virus y así tomar las precauciones necesarias y además de un parte de tranquilidad a los valduparenses, ya que en Colombia han sido confirmados solo tres casos. Bueno, las recomendaciones son, bueno, nosotros si no estamos en contacto, todavía no tenemos tres casos confirmados en Colombia. Inicialmente la Organización Mundial de la Salud dice, lavémonos las manos, todas las veces que se puedan lavar las manos, porque disminuyen un 50% la probabilidad de contagio. Este virus se contagia de persona a persona al toser por gotitas respiratorias, también al tocar algunos elementos u objetos que puedan estar contaminados y me los llevo a la boca o a la nariz, me puedo contagiar. Entonces mantener como un aseo, higiene, también decirle a la comunidad que el coronavirus tiene una letalidad inferior al 3%, es decir, no causa todas las muertes que de pronto analizamos en número absoluto. Dicen 3.000 muertes y decimos, uy no, muchos muertos, pero si lo dividimos entre la población donde se han encontrado los muertos, es muy bajo el porcentaje. ¿Dónde ocurren las muertes? El más del 80% ocurren en pacientes de la tercera edad que tienen un compromiso inmunológico, o tienen una enfermedad de base como diabetes, una enfermedad cerebrovascular, que se complican, como se complicarían ante cualquier otro virus respiratorio que no sea coronavirus por su estado de salud. Debido a que se vecina el Festival Vallenato, evento que atrae miles de turistas, aseveró que tanto la Secretaría de Salud Municipal y Departamental se reunieron en días pasados para la elaboración de un plan de contingencia. Bueno, estamos ya, tuvimos una reunión previa con el aeropuerto, en el transcurso de la semana vamos a tener un plan de contingencia elaborado para prepararnos para este evento porque vamos a tener afluencia masiva de personal y estaremos tomando medidas que las daremos a conocer prontamente a la comunidad. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado, 589-4276. En la tarde de hoy martes, bajo estrictas medidas de seguridad por parte de guardianes del INPECT, fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo López, Luis Alfredo Garavito, asesino en serie y violador de niños, quien permanece preso en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa. El canal CNC Valledupar conoció que Garavito acudió a una cita médica por una anemia que le aqueja y al parecer quedó hospitalizado luego que el cuerpo médico lo valorarán. Es de anotar que es la primera vez que este confeso asesino es visto fuera de la penitenciaría, ya que nunca había presentado quebrantos de salud. De acuerdo a los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción, uno en apelación y uno está para sentencia. Sin embargo, el organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, admitió haber asesinado a otras 28 personas, de los cuales están 23 niños y 5 adultos. Entre estos últimos, se encuentra un limpia botas. La suma total sería de 200 víctimas. En un aparatoso accidente de tránsito perdió la vida el joven Leónel Corso de 23 años. El cual circulaba en una motocicleta por la carrera 25 con calle 35 del barrio Las Manolitas de Villupar. El conductor de la motocicleta impactó contra un automotor, quien se dio a la huida pero fue perseguido por la comunidad e interceptado y llevado nuevamente al lugar del accidente por parte de un grupo de motociclistas. La comunidad habría intentado agredir a dicho conductor por la actitud que asumió, razón por la cual tuvo que intervenir la Policía Nacional. Leónel Corso fue llevado a un centro médico donde lamentablemente falleció. Gina Rivera, quien fue agredida por su marido con un destornillador en el ojo derecho en hecho ocurrido en el barrio Francisco de Paula de Villupar, aseguró que perdió la visión. Los hechos fueron así, sábado de la mañana los levantamos muy temprano, salían de mi abuela un rato, él se quedó ahí, luego yo regresé, lo encontré ahí, me puse a hacer desayuno, al rato llegó una prima, hija de una tía, hermana de mi mamá, a empeñar una moto, como ya lo dije en la primera denuncia. Yo le quise colaborar a la muchacha con lo de empeñar la moto, pero el muchacho del pago diario a quien yo se le iba a prestar no quiso porque la placa decía perdida y él dijo que de pronto la moto podía ser robada. Yo le dije que ya no podía hacer más nada por ella y ella se fue. Como a la media hora volvió y trajo la moto y se la trajo el compañero o a mi ex compañero sementimental. Yo le dije a ella vaya con él, acompáñelo porque usted es la dueña y él es apenas el intermediario quien le va a hacer el favor para que usted sepa dónde está la moto y por cuánto la va a empeñar. Ella no me quiso prestar atención y él se fue solo. La empeñó enseguida a la vuelta y le trajo los 130. Como yo le vi más dinero le pregunté por cuánto la había empeñado pero él se forfuró, se molestó. Yo enseguida deduje que la había empeñado por más. Fui hasta donde lo mandaron a poner una luz, a buscar para poner una luz, como él pone luz también. Y se fue a poner la luz. Cuando él se fue a poner la luz yo me fui averiguando el señor a la vuelta pero casualmente nunca me imaginé que la luz la estaba poniendo. Era él allá mismo donde había empeñado la moto. Ahí se bajó del poste y empezamos a discutir en la calle. Él dijo vamos a la casa. Fuimos a la casa y ahí empezamos a discutir pero bueno él estaba más alterado que yo, yo estaba tranquila. Yo solo le decía que por qué era tan abusivo. Si mi prima le había dado un celular tan pequeñito por el favor él no tenía por qué empeñar la moto por más. Entonces él me empezó a maltratar palabras. Yo se las devolví y alguna vez a él se inclinó a la mesita de noche. Yo estaba sentada al lado de la cama, recostada a la cabeza de la cama. Se inclinó en la mesa de noche y agarró, yo supongo que fue el destornillador porque no como dijo el CTI o la fiscalía pronto que había sido, pudo haber sido un cuchillo o un machete. No, porque no había eso en el momento. Lo que él tenía en las manos eran destornilladores porque estaba poniendo la luz. Cuando yo, yo la verdad no vi, yo nada más sentí. Cuando sentí el dolor tan fuerte me puse la mano en la cara y sentí lo caliente y dije, ay, me dañaste la cara. Ya él cuando me ve la cara como que se asombra de lo que me ve en el ojo y corre y busca al vecino de al lado, al flaco. Flaco, vamos a llevarla a los 400. Me llevó. Allá le dijo a los doctores que yo me había hecho esto con el bordillo de la cama. Cuando la doctora me preguntó, yo le dije que eso me lo había hecho él. La doctora lo mandó a buscar inmediatamente con los vigilantes, pero ya él se había ido en una moto. Se volvió enseguida, inmediatamente. Médico, el oftalmólogo el día que me trajeron el sábado, el oftalmólogo dijo que la visión del ojo la perdí. Que necesitaba que el cirujano plástico reconstruyera el párpado arriba para él poder abrir el ojo y que se desinflamara el ojo primero que todo, para él poder abrirlo y darse cuenta si el ojo lo podía dejar ahí o era necesario que lo sacara para colocar un implante. Hasta el momento, antes de ayer, el domingo, fui intervenida quirúrgicamente por el cirujano plástico, quien hizo un excelente trabajo. Gracias a Dios me reconstruyó el párpado. Eso quedó ahí perfecto. Ahora falta que me valore el oftalmólogo para que el oftalmólogo se dé cuenta, me opere y se dé cuenta si se va a poder quedar el ojo ahí dentro o si me lo tienen que sacar para colocar un implante. Pero la visión del ojo por los médicos, por el dictamen médico, la visión del ojo está perdida. La afectada relató a CNC Noticias Belladupar que en varias ocasiones había sido víctima de golpes por parte de su marido y que nunca lo había denunciado, pero que en esta ocasión decidió hacerlo ante las autoridades. Sí, ya lo denuncié, lo denuncié en la fiscalía. Lo denuncié en la fiscalía. Ayer mi mamá terminó de hacer la denuncia formalmente. Estoy esperando mejorarme un poquito para recibir la valoración de medicina legal. La fémina que se recupera en un centro asistencial de Bayupar dice que desea que su marido sea capturado por lo que le hizo. Pues siempre lo había pensado, pero nunca lo había puesto en práctica. Pero sí quiero decirle a las mujeres que sufren de maltrato que no hay que soportar el maltrato a un hombre ni por techo, ni por comida, ni porque no haya apoyo, ni por nada. Porque ahora que yo estoy en esta situación pienso que hubiese preferido 10 mil veces dormir en la calle o muchas veces me tocó dormir en la calle en cualquier parque, en cualquier lugar y no dormir con una persona que uno no sabe si lo puede matar porque yo estaba sentada cuando este tipo me agredió. Y yo me hice así, si yo no me hago así el tipo me puede meter el destornillador en el pecho porque es que yo hago así, a la hora que yo hago así es que él me mete porque si él me lo pega derecho me vacía el ojo enseguida porque me hubiera sacado el ojo pero como fue así me destruyó primero el párparo arriba y el ojo pues también lo destruiría digo yo, usted sabe que eso también es delicado ahí pero ya el tipo está denunciado ya la fiscalía lo está buscando. Gina Rivera dijo además que la denuncia que realizó contra su esposo fue por tentativa de homicidio y quiere que se haga justicia Pero tengo fe en Dios que lo van a encontrar que se va a hacer justicia porque pienso que no me merecía eso de parte de él Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC emitimos desde Valle Dupar La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah, y para los niños también para el amor tenemos peluches, plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Bailman Mensajerías y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Bailman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia desde que la pusieron esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más Mensajería Bailman La más eficiente de Valle Mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita por eso siempre utilizo su servicio La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado Garantizamos su confianza Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valledupar Cesar Somos un taller multimarcas triple A Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Trabajamos con todas las aseguradoras 589-4276 Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del canal 69 En el municipio de La Cagua de Ibirico en el canal 4 En Pueblo Bello en el canal 2 y en Codasi en el canal 14 Somos CNC La persona sindicada de asesinar con arma blanca a su cuñado la madrugada de este lunes en el sector de Bello Horizonte 2 en Valledupar Se refirió a lo ocurrido La persona sindicada de asesinar a puñal a un sujeto la madrugada de ayer en el barrio Bello Horizonte 2 de Beidupar Explicó cómo ocurrió el ataque Nosotros estábamos compartiendo ahí en la casa mía Estábamos bebiendo nosotros Cuando en el instante Era un tipo 9 de la noche Cuando él empezó a agredir a la hermana mía Empezó a agredirle y le dije Pero déjate de estar Dejen estar Parecen el pendejo Están bebiendo y están peleando Entonces yo le dije Zulay vete para la casa Y Zulay se fue para la casa la hermana mía Cuando ella se fue Él se queda ahí gritando Y diciéndole Jujeputa malparía Pero ella está diciéndole Esas palabras Que mamá está muerta Y le dije No, ahora que llegue a la casa Le voy a meter una paliza a esa malparía Yo le dije Pues si para pegarle a ella Me vamos a dar unos puñitos Nosotros nos quitamos la camisa Para dar unos puñitos Y no nos dimos los puños Porque él dijo Bueno, yo no voy a pelear contigo Y arrancó para la casa Cuando arrancó Él regresa otra vez Como a la media hora Con un palo y con un cuchillo Cuando él llega a la casa Yo estoy de espalda Estaba lavando con la mujer Cuando estaba de espalda así La mujer mira Y viene él con el palo Y me dice Papi, mira Te vas a joder con el palo Yo volteo Y forzajeo con él Y le quito el palo Yo le quito el palo Y lo empujé por allá Cuando yo lo empujé por allá Él saca el cuchillo Cuando saca el cuchillo Otra vez Lo cogimos a pulso Y le quité el cuchillo Cuando yo le quito el cuchillo Yo agarro el cuchillo Él se me tira otra vez Ahí cuando yo lo puntié Pero no fue con mi intención De agredirlo De matarlo Yo tiré y fui a cortarlo Para ya estar quieto Pero se pasó la mano Y lo corté No sé hasta A dónde Porque yo lo que le hice fue así No le hice más nada La víctima de 32 años Respondía al nombre de Gilmo Daniel Maestre Villazón Recibió la lesión en el Toras A mano del hermano En su compañera sentimental En medio de un alegato Estaba forcejeando yo con él Y cuando veo Es que él se desploma Yo pensaba que era de la borrachera Porque estaba no borracho Ya cuando al ratito Que veo que la mujer me dice Papi, él está mal Está mal Y fui a buscar a la hermana mía A Zulay Fue cuando Zulay llegó Y me dice Él está mal Entonces yo cogí Me fui para allá Para la hermana mía Y ahí No sé más Qué pasó De ahí para adelante Ya Ellos tenían más de 8 años De estar viviendo juntos Incluso son dos Papá de dos pelados de ellos Él es papá De los sobrinos míos Y lo que yo no quise Yo no traté de matarlo Yo eso no era mi intención Sino que yo tiré A defenderme Y ya para que se quedara quieto Yo lo tiré A cortar Pero el cuchillo se me pasó Pero a la familia A todo caso Que disculpe Yo sé que esto es duro Y yo estoy llenando la cara Porque Esto es duro Pero que me disculpe Porque la intención mía No fue de hacer esto Este terrible caso Pese a que fue trasladado Rápidamente al hospital Eduardo Arredondo Daza Sede de la Nevada Falleció cuando era atendido Por los médicos de turno Y estábamos Estábamos bebiendo los dos Y de todas maneras Él también me iba a dar Porque si no Si no Me avisa la mujer De pronto él me hubiera matado a mí Porque yo estaba de espalda A mí la que me avisa es la mujer Y cuando volteo Es que ya él tenía el palo para darme Y estábamos forzajeando ahí Bailman Mensajerías y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Bailman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos Ratifican a Bailman Como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza Que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más... Mensajería Bailman La más eficiente de Valledor Mi factura la pago con Bailman Porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita Por eso siempre utilizo su servicio Y a continuación nuestro habitual resumen judicial En CNC Noticias, Valle Dupar En las últimas horas La Policía Nacional reacciona de forma oportuna Ante el llamado de la ciudadanía Donde reportaban el hurto de un vehículo Ubicado a las afueras de un establecimiento comercial El hecho se presentó en el barrio Las Delicias De esta capital Donde de inmediato se ordena el plan candado A la salida que conduce de Valle Para el departamento de La Guajira Donde se observa con la cámara del sector El paso de este carro Fueron capturados dos sujetos En la vía Aljabo El día de ayer Estos dos sujetos Pretendían huir con un vehículo Trooper, campero Eludieron el control policial Portaban un arma de juego Fueron capturados Y trasladados Para su judicialización Y ya se dictó Por parte de las autoridades competentes Detención intramural Por los delitos de hurto calificado agravado El antes en mención Omiten la señal de pare De los policiales del lugar Y le realizan unos disparos A los uniformados Estos a su vez Reaccionan sacando la pistola de dotación Impactando en uno de los neumáticos Del vehículo Siguiendo en este movimiento Hasta llegar a la entrada Que conduce el corregimiento Aljabo Donde colisionan En este instante Emprenden la huida Hacia una finca boscosa Donde se logran interceptar A unos 200 metros Del vehículo Siendo agredidos Por personas Que se encontraban En el lugar Al momento de realizarle Un registro a personas Se le había un destornillador Y una llave maestra Ante esta situación Se le presta atención médica En un centro asistencial Y posteriormente Se le dan a conocer Los derechos Que lo asisten Como personas capturadas Los capturados Fueron identificados Como Rafael Eduardo Daza Sarmiento De Bellupar De 40 años Reina Elenar Fontalbo Santiago De Bellupar De 35 años El vehículo Recuperado Clase Campero De la marca Chevrolet Tipo Trooper De placas QEA 032 Color verde Aceituna Modelo 1991 Al tener el alta médica Son conducidos Hasta las instalaciones De la URI A donde llega el propietario De la automóvil Línea Trooper Y denuncia el hecho Es de notar Que estos sujetos Portaban un arma de fuego Pero esta no se pudo encontrar Ya que cuando descendieron Del vehículo E iniciaron la fuga Por la zona boscosa Se desprenden del arma Labores de inteligencia policial Permiten que integrantes De la seccional De investigación criminal En coordinación Con el CTI Lleguen hasta la clínica María Auxiliadora De Agua Chica Donde había ingresado Un sujeto Proveniente de zona rural De Morales Sur De Bolívar Con lesiones En las extremidades inferiores Causadas por explosivos El día de ayer El departamento De policía Acesar A través de la seccional De investigación judicial Y el cuerpo técnico De investigación Notifica De una orden Judicial Al señor Jorge García Montes Por los delitos De rebelión Y concierto Para delinquir Este sujeto Había entrado La noche anterior Al parecer Afectado Por una mina Antipersona En el sur De Bolívar Hace parte Y es el segundo Cabecilla Del frente Juan Solano Sepúlveda Del ELN Que delinque En el sur Del departamento De Bolívar Se le atribuyen Hechos relacionados Como explosivista De esta organización Criminal Y también Del cobro de extorsiones En esta zona Del departamento Al confirmar Los investigadores Constatan Que se trata De Jorge García Montes De 33 años Persona en mención Está solicitada Mediante orden De captura Emanada Por el juzgado penal Municipal De control De garantías De Barranquilla Por los delitos De rebelión En un concierto Para delinquir Agravado Esta persona Pertenecería A la organización Subversiva ELN Frente Luis José Solano Sepúlveda El cual delinca El sur De Bolívar García Montes Era explosivista De este grupo Y también Tendría responsabilidad En el cobro De extorsiones En la zona De injerencia En desarrollo De las actividades De control Y cierre Establecimientos Abiertos al público En el municipio De La Paz Cesar Adelantados En la calle Sexta Con carrera Tercera En el barrio El centro Personal policial Le practicó El registro Persona Al señor Edi Jair Ortega De 24 años A quien se le halla En la pretina El pantalón Un arma Traumática Tipo pistola Un proveedor Con dos cartuchos Para la misma Al momento De solicitarle Antecedentes Judiciales Le figura Una medida De detención Domiciliaria A cargo Del juzgado Promiscuo Municipal Del COPEI Lugar Donde debería Estar pagando La pena Por el delito De tráfico Fabricación O porte Estupefacientes En las últimas Horas En los controles Que viene Desarrollando La policía Nacional En los diferentes Municipios En este caso En La Paz Se ubica Una persona En un establecimiento Abierto al público Quien en el momento Que se le va a practicar Una requisa Se opone A la actuación Policial Es trasladado Hasta la Unidad De policía Donde se le encuentra Un arma traumática Y al verificarse De antecedentes Esta persona Tiene detención Domiciliaria Por tráfico Estupefaciente Tenía que estar Recluido En su domicilio En el COPEI Y se encontraba Fuera De esta área Por lo tanto Fue colocado A disposición Por el delito De fuga De presos Es así Como esta persona Se encontraba Fuera de su lugar De domicilio Sin demostrar Que le fue Concedido permiso Alguno Por autoridad Judicial Competente Por tal motivo Se procedió A dar captura A dicho ciudadano Por el delito De fuga De presos Y posteriormente Dejado a disposición Del fiscal En turno Uri En audiencia Concentrada La señora juez Le ordenó Medida aseguramiento En detención Preventiva En lugar De reclusión Es de resaltar Que el arma Traumática Tipo pistola Fue dejada A disposición De la autoridad Competente Por infringir El artículo 27 Númeral 7 De la ley 1801 Del 2016 Orden de comparendo Y medida correctiva Hacemos una pausa Y ya venimos Con más noticias Aquí En CNC Emitimos Desde Valle Dupar La promesa De cumplir Un buen servicio Incrementa La satisfacción De nuestros clientes Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Contamos Con el mejor Personal técnico Calificado Y la más alta Tecnología Al servicio De su automóvil Trabajamos Cada día Para ofrecerle El mejor servicio De la ciudad Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección Electrónica Frenos ABS Programación Y calibración Electrónica Del automóvil Contamos Con equipos De última generación Lámpara infrarroja Para secado De pintura Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio De lavado Garantizamos Su confianza Somos Multiservicios Y mantenimientos Y mantenimientos Del Cesar La solución Más rápida Para su vehículo Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valledupar Cesar Somos un taller Multimarcas Triple A Nos destacamos En diagnósticos Efectivos Y reparaciones Contamos Con el servicio De la tonería Y pintura Trabajamos Con todas Las aseguradoras 589-4276 La paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El poderoso Ropa de marca Camisetas Para él Y para ella Ah Y para los niños También Para el amor Tenemos Peluches Plantas Bonsais Perfumería Y todo Para la belleza Promociones El poderoso Frente al parque De las almohábanas La paz Cesar Bailman Mensajerías Y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Bailman Domicilios Y consignaciones Miles de clientes Satisfechos Ratifican a Bailman Como el mejor servicio De mensajería De la ciudad Esa es la mensajería De más confianza Que tenemos nosotros Y la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería Más De confianza Son muy rápidos Y confiables Esta es la más responsable Y la más La mensajería Bailman La más eficientes De Valledupar Mi factura La pago con Bailman Porque son los más responsables Bailman Es mi mensajería favorita Por eso siempre utilizo Estamos de vuelta Estamos de vuelta con las informaciones En CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes Que nos ven en los municipios De La Paz San Diego Y Manaure A través del canal 69 En el municipio De La Cagua de Ibirico En el canal 4 En Pueblo Bello En el canal 2 Y en Codasi En el canal 14 Somos CNC Y aquí en CNC Noticias Hay más informaciones En una clínica de Bogotá Le realizaron un cateterismo Al jilguero de América Orge Oñate Tras presentar Quebrantos de salud El pasado fin de semana Durante un concierto Que amenizó En la capital del país Aunque inicialmente Se indicó Que al parecer Se trataba De una baja depresión Luego de conocerse Los resultados De algunos exámenes Se conoció Que presentaba Problemas cardíacos José Eduardo El Mono Romero Manager del artista Oriundo de La Paz Cesar Dio un parte De tranquilidad A los seguidores Informando Que Oñate Estaba estable Y se recupera Satisfactoriamente Quebrada Y al punto De ser intervenida Esa es la situación Real de la empresa Endupar Luego de un informe Entregado por el Gerente Nicolás Maestre Además Existe una millonaria Deuda por parte De los usuarios La pregunta es ¿Qué hace Radián Al respecto? El gerente De Endupar Rafael Nicolás Maestre Rindió un informe General sobre El actual estado De la entidad Y aseguró Que la empresa De servicios públicos Se encuentra En crisis financiera Y encontramos Cuentas por pagar De vigencia 2019 De 22.142 millones Entonces Aquí lo que hay que hacer Es un análisis financiero De cuánto demoro Yo para pagar Esos 22.000 millones De otros bancos Cuando estoy Percibiendo 3.600 millones De pesos Mensuales Pero esos 3.600 Debo Comprar Lo Para la gran De ahí El 35% A Radián Y el 3% A otro colaborador En su intervención Aseveró que el saldo Corte Corte Reconexiones Y reinstalaciones Realizadas por Radián Para el mes de diciembre El 2019 Suman un total De 175.993.993 Al respecto Al respecto Del recaudo Por concepto De suspensiones Corte Reconexiones Y reinstalaciones Realizadas por Radián Para el mes de diciembre El 2019 Suman un total De 175.993.993 Pesos Para los conceptos De instalación De medidores Normalizaciones Acometidas Entre otros Sumaría un recaudo De 108.600.575 Pesos Hoy Los gastos De lóminas Están en un 62% Del recaudo Mensual Pero llegan Unos meses Con solo los meses Que hay que pagar Primas extraveranas Por ejemplo Diciembre Donde ya Llega el 63% Que es un 80 O un 82% Y va creciendo Como una boda De nieve Porque A mayor año Va a aumentar El salario Que aumenta Todos los meses De enero Y al llegar A diciembre Va a tener Un mayor costo Con esto Llegamos al final De las informaciones En CNC Noticias Valledupar No se les olvide Seguirnos En todas las redes sociales Búscanos Como arroba CNC Noticias Valledupar Feliz noche Para todos